No puedo más 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 Me han vuelto loca Los celos por su boca Al pensar que ella no era mía De veras me enloquecía Me vuelve loca Imaginar que otras me tocan Me desgarra la agonía Por sentir Me han vuelto loca Los celos por su boca Al pensar que ella no era mía De veras me enloquecía Me vuelve loca Imaginar que otras me tocan Me desgarra la agonía Por sentir No, no Loca, loca Me han vuelto loca Loca Y Ya La No Es